El arte urbano también reúne al graffiti, a la ilustración y si estuviesen por estos días en Caracas realmente vale la pena pararse en cualquier punto de la ciudad, sobre todo en el oeste y ver trabajos hermosos que hay sobre distintas temáticas, pero allí, plasmado en las paredes. Tomarse ese tiempo Moisés, sabarse, por ejemplo, un artista plástico que se dedica a resignificar el espacio urbano. Todos los detalles con nuestra compañera Dayonne Moïse. Caracas, capital latinoamericana que acoge más de 2.200.000 habitantes. Ciudad joven que vibra en tiempo rápido, a la vez que funciona como centro político, administrativo y cultural del país. Sus habitantes, casi siempre apurados, a veces dan tregua al tiempo lento, ese que permite reconectar y resignificarse. Siempre camino por aquí, pero primera vez que lo veo aquí pintando eso. Aquí presentamos lo que es el arte histórico de nuestra tierra. Solamente es arte efímero, lo pisa, llueve, se va. Esto lo disfruta quien lo ve y al día siguiente ya no existe. Tengo aproximadamente como tres meses. Si no me equivoco, esta vez es la decimacuarta imagen que ilustro aquí en Sabana Grande. Casi siempre van con un sentido político, histórico o artístico. Yo casi siempre dibujo personas o personajes de la historia con la cual yo me siento identificado. Llevarlo a la calle de esta forma es poder mostrar que las artes plásticas no solamente están en una galería, en un museo, sino también se pueden trasladar a las calles de una u otra forma. En mi caso es con carbón y tisis. Yo ese espacio se lo piso con la bicicleta, sin culpa. Pero yo le pido disculpas porque yo valoro el trabajo de él. Porque eso no es fácil dibujar en ladrillos o de todo así. Hay muchísimas personas que sin querer van distraídas precisamente por el ajetreo de la misma ciudad. Pudiera decirse, me la pisan, pero automáticamente me piden disculpas. Charlie Chaplin era totalmente cine mudo. El cine era por cuadro y no se utilizaba en el tiempo de Charlie Chaplin el sonido. Y como él pudo trasladar, o mejor dicho, con la ausencia del sonido, pudo hacer un excelente cine y hacer reír a muchísimas personas.